Hola, buenas tardes, bienvenidos a FG Bienes Raíces. Mi nombre es Maleni Gutiérrez y en esta ocasión les vengo a presentar una casa de renta aquí en el Carmen Habitat 1. Este es un coto ubicado a media cuadra del Parque Metropolitano. Este parque es bastante conocido aquí en la ciudad de Guadalajara. Esta casa cuenta con cochera para dos autos, sala comedor con cocina integral, barra de granito, amplia la cena, cuarto de servicio con baño completo, un cuarto de lavado con área de tendido, jardín en la parte interior, en planta alta son tres recámaras, la principal con vestidor y baño completo, las otras dos tienen baño completo nada más, estar de televisión y cortinas en toda la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!